Oh, ¿qué pasó? Se cayó. Oh, aquí está. Se cayó la esponjita. ¿Pronto, pronto? ¿Están ahí? Sí. Pues prepárense, porque en este video ustedes me van a ver como nunca me habían visto. Hola mis tesoros y espero que se encuentren súper bien ahí en sus casitas. Mi nombre es May Pui, estoy súper feliz y demasiado contenta de estar en un nuevo video con ustedes. Bueno mis amores, como leyeron por el título y habrán visto de esta miniatura, este video es un haul de Shane. Pero es un haul diferente a todos los que han visto aquí en el canal. Ya que en este haul, que lo he dicho ya tres veces, Shane estuvo eligiéndome la ropa. O sea, me estuvo mandando un paquete, aquí está, el paquetito de Shane. Ya yo saqué todo porque me lo probé obviamente para mostrarle. Pero yo no sabía absolutamente lo que me iban a mandar. O sea, yo no sabía que era la ropa. Yo sabía que yo me iban a mandar ropa, pero no hasta ese extremo. No la ropa que me mandaron. Entonces el día de hoy les voy a estar mostrando cada prenda. Y les voy a estar mostrando también por aquí cómo es que me quedó la ropa. Y la sorpresa que me llevé porque esto es, o sea, un paquete misterioso de Shane. Así es que sin tanto rodeo y sin tanto bla bla bla. Vamos a comenzar que esto está bueno. Ok, mis amores, y aquí me voy a correr para el lado porque en esta ocasión la demostración les va a salir por aquí. Como siempre, toda la información les dejo el link y los links a cada... ¡Ay! ¿Qué estoy diciendo? Como siempre, toda la información les dejo los links y mi cupón de descuento en la cajita de información. Por si les interesa alguna prenda, puedan pasar por la página y ahorrarse algunos kilitos. Ahora sí, vamos con la primera prenda de este haul. Todo viene en sus bolsitas bien empaquetado, bien cerradito. Siempre me han preguntado cuánto tiempo se demoran los paquetes de Shane a llegar a mi casa. Si se demoran tanto, depende de cada país. No sé, mis amores, porque muchos de ustedes me dicen que se tarda un mes, que se tarda 20 días. Personalmente, yo vivo, como saben, en Italia y a mí los paquetes, desde que hago el pedido, me llegan en unos 15 días máximo. O sea, no se pasa de 15 días, a veces me llega hasta en 10 días. Por lo mismo les digo que depende. Pero sí, dos semanas, cuando máximo, se demoran en llegar en mi casa los paquetes y llegan en perfectas condiciones. Por ahí no ha salido nada hasta el momento. Ahora sí, vamos con la primera prenda, que esta viene siendo una de las mejores, de las que más me gustó, de lo que me enviaron. Porque todas las prendas tienen un estilo que jamás en mi vida yo me hubiese atrevido a pedir y que jamás en mi vida me hubiese puesto. No sé, vaya, no sé qué o se creyeron que soy yo. Tiene muy buena calidad y, espérense, antes de mostrarles, es que yo me voy olvidando de las cosas y después me salen en el camino. Estas prendas son de la nueva colección que está lanzando Shane, de las nuevas tendencias para el 2020. El link se los dejo en la cajita de información. Tienen muchos estilos y estas que les voy a mostrar son simplemente una parte. En la página hay muchos más estilos. Y si ven otros videos también van a ver que tienen muchas más tendencias y estilos. A mí me estuvieron enviando estas y por eso les muestro esta. Pero sí, es todo nuevo, todo fresquecito y está en la página. Así es que no se olviden de usar el código de descuento para ahorrarse algo si les interesa. Ahora sí, la prenda es esta de aquí. Como les dije, es un pulovito, mangas cortas, lo llamamos nosotros en Cuba. Es blanco y está súper lindo. Tiene en esta parte de aquí, ¿no ven? Tiene como que esos hilitos así que se mueve. Ahí se los voy a dejar yo en el video. Súper bonito, mis amores. Tiene una calidad espectacular. Es en una talla M y si no me equivoco, todo lo que me mandaron es en talla M. Esto está hermoso, me encantó el diseño, me encantó la parte de adelante, me gusta la calidad que tiene, que está espectacular. Vuelvo y les repito, en la parte de atrás es completamente blanco y la verdad, ahí pueden ver en la imagen. Le voy a hacer tomas con luz natural, con luz artificial para que vean todo muy bien y acercamientos como siempre. Esto me encantó. Vamos con mi segunda prenda favorita que en este periodo del año donde estamos aquí en Italia hace frío. No sé qué estación esté haciendo en tu país ahora mismo, pero aquí en Italia está haciendo un frío de esos de los que te rajan las piedras. Bueno, esos son los fríos que están haciendo aquí. Entonces, por lo tanto, yo no hubiese pedido una salla, una falda en este periodo. Pero ellos me estuvieron mandando esta que está súper linda. Obviamente también se puede usar en invierno con unas medias. Como pueden ver todos, se los estoy mostrando con media porque hace frío hasta para estar en casa modelando. Así es que me la estuve poniendo y así es como pienso usarla. No con esas medias porque esas son para estar en casa, pero con unas más bonitas, negras, no sé, con brillito. Una cosa de esas bien bonita y unas botas. Esto siento que queda espectacular. También la calidad muy buena, lo van a ver en el acercamiento. Y tiene un elástico en la cintura buenísimo. Esta también es en una talla M y me gusta demasiado. Se ve muy bonita. Me queda ni muy corta ni muy larga. Sí, me queda corta, pero como que no se ve nada, ¿no? Mientras no se vea nada, estamos súper bien. Así es que esta también se la recomiendo muchísimo. Me encantó. Otra falda. Esta sí no se las voy a mostrar mientras la modelo porque esta no me quedó. Aquella me quedó en una talla M porque es elastizada. Pero esta siendo una talla M, no siendo nada elastizada, no me quedó. Me quedó, sí, en una pierna. Simplemente en una pierna. En las dos como que no. Fue demasiado. Demasiada carne para esta sallita, pero está súper linda. También tiene una calidad muy buena. Y siento que esta también está bien, bien llevable. Tiene un zipper al lado aquí. Y no sé, está muy bonita. Y ella me va a obligar a que yo deje de comer tanto para yo poderme la poner. Porque está súper chula, muy veraniega de aquí al verano. Me faltan unos cuantos meses. Yo creo que voy a perder dos o tres kilos y me la voy a poder poner. Pero sí, muy linda. También súper recomendada. Es una lástima que no me haya quedado. Vamos con la primera prenda súper extraña de este haul. Y no es tan extraño, pero yo no sé. Yo no uso este tipo de shorts. Esto es un short de esos de piel, piel no, de látex. Falso látex o falsa piel. Pero muy bien hecho. De muy buena calidad. Aquí ustedes lo van a ver poco, pero en mi imagen se lo pongo con luz natural. Para que vean que no se ve para nada brilloso como otros de estos tipos de prendas así sintéticas. Que se ven súper brillosas. Esta no se ve para nada brillosa. Es elastizado. Está súper bien, mis amores. También el largo está perfecto. Solo que yo no sé. Yo encuentro que me queda cómico. Yo siento que me hace un volumen por ahí atrás. Ya yo soy voluminosa, pero esto me hace un volumen como que extraño. Ustedes como siempre déjenme dicho en los comentarios si me quedó bien o no. A mí me gustó lo que es la calidad y todo. No sé si me atrevería a ponérmelo. Como les digo, no es una prenda que yo personalmente hubiese pedido. Tiene también esta cintita en la cintura como para amarrártelo. Y le da como que ese toquecito con los pompones. Está muy bonito y de muy buena calidad. Si es tu gusto, si es tu estilo, te lo recomiendo. Y antes de que se me olvide, también es en una talla M. Como les dije, sí, prácticamente es todo en talla M. Así es que si se me pasa, ya lo saben. Todo me lo enviaron en talla M. Y está la siguiente prenda que está también. ¡Ay, Dios mío! Me gusta la tela, me gusta el estampado, toda esa fantasía. Me encanta. Solo que, ay, qué modelo, mis amores. Es blanca también y obviamente se va a ver poquísimo en la cámara, así es que le voy a poner la toma. Es blanca con encajes así en las mangas, con puntitos. No son puntitos, son como que labios así de hilo. Tiene un elástico excelente en la parte de la manga. También tiene un elástico, no, no es un elástico. Le coge un botón en la parte de atrás del cuello para cerrarla. Y el encaje que tiene en esta parte de adelante de aquí. Esto está buenísimo. Esto parece ropa, yo no sé, de marca, de diseñador. Yo no sé de qué, pero eso está bueno, grueso. No es aquel encaje fino que tú dices, esto si lo coge un hilo o una aguja o algo, o sea, se rompe. No, mi amor, esto tiene tremenda buena calidad. Les digo que Shein ha mejorado, yo no sé, de unos meses para acá muchísimo la calidad de su ropa. De verdad que vale mucho la pena. Esto es lo que es un estilo que yo no me pongo. Pero no está nada mal si es tu estilo, también te la recomiendo y es en una talla M. Como ven calza bastante grande, pero creo que es el modelo que queda así bien larguito. Y si sienten mi voz un poco extraña, es que tengo un catarro, me llegó hace dos días. Les cuento por mi canal de vlogs. Aquí Pausa Comercial, tengo un canal de vlogs donde les platico de mi día a día. Tres veces a la semana les subo vlogs, así es que síganme por allá. Se llama My Poop Vlogs, pero el link lo dejo en la cajita de información. Ay, Dios mío. Tengo un catarro que siento que la voz me sale solo nasal. O sea, sienten solo nasal, nasal ahí en estos momentos porque de verdad es que no puedo ni siquiera hablar y en la noche ni respirar. Pero bueno, esta es la siguiente prenda y es un body. Muy bonito. Este sí me lo pondría, ¿por qué no? Es de esas mangas que ahora van muy en tendencia, muy de moda, que son súper anchas en esta parte de aquí. A mí me encanta esa nueva tendencia. Sí, la amé, me gusta. Ya verán en el próximo vlog que también los pedí porque de verdad me gustó muchísimo. No este body, pero otras cositas. Yo por qué usar toda una cosa para la otra. Lo estoy enderezando porque me lo puse y está al contrario. ¿Qué les puedo decir de este body? Esta es la fantasía, el estampado que tiene. Son como que es muy veraniego este también. No sé, o primaveril. Que hace un poquito de frío en primavera, o sea, en la noche. Entonces este siento que me vendría bien para aquella época. No ahora porque me voy a congelar. Pero sí, está también muy fuerte. Todas las ropas tienen una buena calidad que ustedes. O sea, yo nunca la he visto en todos los paquetes que me han llegado. Siento que esto tiene una calidad espectacular. De verdad se los digo de todo corazón. Ustedes saben que yo no les miento y cuando una cosa no me gusta a la cara se los digo. El modelo no es que me llame mucho la atención, pero la calidad está buenísima. Lo que tiene también de positivo es que se cierra. Miren, se abre y se cierra en la parte de abajo. Pero cuando quieras ir al baño y hacer tus necesidades, no tengas que estar ahí haciéndote la nincha, ¿no? Que no sabe por dónde sacarlo, ¿no? Ahí usted hace... Lo abre y hace sus necesidades con mucha facilidad. Así es que eso me encantó y me encantan los bodys que vengan de esta manera. La parte que va escondida obviamente es blanca y a toda la fantasía. Y el estampado es verdecito, verdecito claro, verdecito oscuro. Muy bonita y de muy buena calidad también esta. ¿Por qué me caen los catarros? ¿Por qué? La siguiente prenda que tenemos por aquí también está bonita. Esta sí la usaría, no ahora porque no es... Es como muy... El estampado es muy veraniego, ¿no? Entonces como que no la usaría en esta época, pero para la primavera es perfecta. Es un suéter con tela de licra. Esta es como que la prenda con menos calidad. No con menos calidad, es la tela que siento que la puedes encontrar donde quieras, ¿no? Es tela de licra, pero lo que es el estampado está muy, muy bonito. También es una talla M y queda ajustadito al cuerpo. No sé, me encanta. Ahí se los dejo en la imagen. No tiene un hilo suelto, no tiene absolutamente nada. Me encantó también. Las mangas son a tres cuartos. No te llegan, o sea, hasta aquí debajo, sino que te llegan más o menos por aquí. Si eres un poquito más pequeña, siento que sí te van a quedar un poco más... Bueno, si tienes las manos más cortas, te puede llegar un poquito más como que hasta aquí. Pero a mí en la persona me llegaron como tipo tres cuartos. Tiene muy buena elasticidad y siento que por dentro de unos shorts así de mezclilla o por dentro de un pantalón de tiro alto, o sea, a la cintura... A la cintura no, sí, a la cintura súper bonito que queda este. Así es que también se los recomiendo mucho. Y ahora sí, mis amores, lo que ustedes estaban esperando. Lo que ustedes estaban esperando, digo. Porque estas fueron las tres prendas que más dolor de cabeza me dieron a la hora de probarla. O sea, yo con estas tres prendas casi me volví loca. Y voy a ir de mayor a menor, ¿no? A la intensidad de mayor a menor. Esta es la menos intensa de las tres. Es un vestido que a mí me encantó. O sea, el vestido está muy lindo. Me encanta la parte de abajo de la salla que es como que plisado. Plisado creo que me dijeron que se llama eso. Y, no sé, también la parte de adelante así de frente con ese escote que se ve y no se ve. Me encantó, de verdad. La tela súper finita. Ay, no sé, para una noche de verano yo siento que esto se va a ver espectacular. Las mangas quedan así anchas. Siento que esto sí es un vestido, un estilo que yo me pondría. Solo que todo está perfecto con él. El largo y todo me encantó. O sea, el vestido le doy un 100 de 100 por la calidad y todo lo bonito que está. Si es tu estilo, obviamente. Solo que no se me cerró en la parte de atrás. ¿Por qué? ¿No ven el zipper? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora? Les juro que me pasé toda la tarde. Toda la tarde. O sea, se merece un 100 ya el vestido. Me pasé toda la tarde tratando de cerrar este vestido. Llamé a mi hijo, a mi esposo y a mi suegra. Y ninguno de los tres pudieron cerrármelo. O sea, y no es que me quede apretado. Me queda súper bien y todo. Pero no se cerró cuando yo lo tenía puesto. Y ahora miren. ¿No ven? Así como que pasas trabajo a la mitad. Pero se cierra. ¿What? ¿Por qué conmigo no? Ay, Dios mío. Bueno, se merece un 100. Menos mal que les dije que era intenso. No, no tiene nada de intensidad este vestido. Y miren, ahora funcionó de lo mejor. ¡Wow! ¿What? No ¡Wow! Así es que sí, este también se los recomiendo. Está súper lindo. Si te gustan este tipo de vestidos. Es muy fresco. Me gusta la forma que le da mi cuerpo así. Ay, no sé. Me encantó. Vamos con este. Que esto no es un vestido. Este sí yo no lo hubiese pedido en mi vida. O sea, jamás. De los jamases. Yo lo hubiese pedido en toda mi vida. Y es un jonsuit. Un mono. Un enterizo. Pero es veraniego también. Este también como que es muy veraniego. Miren, ¿no ven? El estampado es así. Es un moradito hermoso el color. Y tiene también unas líneas, ¿no? Unas rayitas así que hacen que brille un poco la tela hermoso. Lo que es la tela y todo. Solo que el modelo. Yo no sé. No sé. No sé qué ellos pensaron. Ellos me vieron que yo soy... Parece que dijeron que eres una chica muy sexy. Pero no, jean. Yo de sexy no tengo mi amor. Nada. Ni la palabra. Que no sé ustedes. Pero a mí no me gusta para nada el estilo. En las piernas. Porque no sé. Ahora en la cámara no se ve. Aquí en la encuadradura no se va a ver. Aunque yo esté ahí jugando con él. En las piernas se te abre un poco así. Como que se ve y no se ve. Siento que si es tu estilo. Si a una persona le queda bien a mí. No me queda bien. Siento que no es para mi cuerpo. No es para mí. O sea, no es para mí. Porque no se me ve para nada bonito ni sexy. Y yo siento personalmente que esto es un outfit sexy. Entonces como que se te abre un poquito así en las piernas. Mientras caminas. Se te da un poquito de piel. En la parte de arriba. Que es la parte del problemón para mí. Se me veían todas las boobies. Todo, todo, todo. Yo no sé cómo. Yo no sé cómo voy a editar esa parte. Para podérselas poner por aquí. Lo que ustedes están viendo. Y que no sea tan... No sé. Que no sea tan falta de respeto. Porque a mí me da pena eso, mis amores. Siento que es una falta de respeto. O sea, aquí somos todas mujeres. No quieren ver mis boobies, ¿no? Entonces siento que es una falta de respeto. Pero bueno. Voy a tratar la manera de editarlo más o menos. Y para que entiendan a lo que me refiero. Sí. Si te gusta el estilo. Está muy bien. La tela también buenísima. Tiene un forro en la parte de adentro. De esos buenos. O sea, un forro súper bueno. Lo que es la parte del chorcito, ¿no? Porque esto es un enterizo. Pero cuando te lo pones es como... Se ve como si fuera un vestido. Está muy bonita. Muy bonito. Tiene muy buena calidad, pero no es para mí. Esa parte del encueres... Como que no. No. Yo soy muy recatada. Para nada. Pero no. No me gusta esa parte así tan encueriza. También la parte de atrás. La espalda te queda súper libre. Así simplemente con una crucecita. Con las tiritas. Y tiene una tira en el centro. Que yo no sé ni en qué dirección va ella. Porque no ven. Aquí en la parte del vestido. Es como que ellas van para arriba. Para esta parte de aquí. Cuando la vean en la toma. Yo me la estuve amarrando en la cintura. Porque les digo que me pasé minutos. Y segundos. Y horas con él. Tratando la manera de ver dónde acomodar estas dos líneas. Que son hiper mega largas. Pero no sabía si iban para arriba o para abajo. Si me las ponía aquí. Se me metían entre las bugues. Entonces dije no. Ya. Me la amarro en la cintura. Y aquí les voy a dejar la foto también. Para que ustedes vean entonces dónde es que va. Pero no. No es mi estilo para nada. Se me veía todo. Todo. No. Pero la calidad está buena. Si te gusta. Te lo recomiendo. Tal vez a una persona que sea más flaquita. Que yo le quede espectacular. No sé por qué a mí no me quedó tan bien. Tengo hasta miedo. Mostrarles esto. Antes de todo. Les he dicho también. Todos en talla M. Todo tiene una calidad excelente. Esta también tiene una calidad que no les. O sea. Ya se los voy a mostrar. Pero tiene una calidad también que. O sea. Está espectacular. A todo le hago acercamiento. Para que ustedes vean que es real. También en una talla M. Estoy hablando de un vestido. Esto es un vestido así. No sé. Un estilo que ahora va mucho. Lo que son las mangas anchas. Ay. No sé. Este corte así recto. Cuadrado. En la parte de adelante. Del escote. Va muy de moda. Todo esto está en muy buena tendencia. Solo que. Esto es una talla M. De entrada nunca me lo pondría. Ni siquiera en mi talla. Pero una M. Y ahí van a ver. Que yo. Eso me queda a mí. O sea. Me queda súper corto. Parezco un tamal envuerto. Me encanta la parte de arriba. Siento que lo voy a usar como blusa. Pero como vestido. No. Como vestido. Me van a. O sea. Me voy a divorciar al momento. Yo me pongo esto un día. Al otro día. Fismo los papeles de divorcio. Porque mi esposo me votará. Porque me queda tan corto. Corto. Se me ve todo también en la parte de arriba. Ni les puedo explicar. Pero bueno. Entrando a la cosa seria. Que es la calidad. Por si les gusta este vestido. Miren la parte de adentro. Como es. Tiene las costuras súper bien. Muy bonitas de verdad. Las costuras. El encaje. No les digo. Es de maravillas. El encaje de este vestido. Y la parte de arriba. Que elasticidad que tiene. Todo esto. Me encanta. Este modelo así. Rizadito. En la parte de adelante. Muy muy lindo. Esta tirita de aquí. Miren. Miren. No es las típicas tiritas. Que tú encuentras en ropa china. No. También las tiritas tienen calidad. Yo me he quedado fría. Pero no siento que es mi estilo. Siento que esto es para otra persona. A mi cuerpo de botella de vino. Mal. Hecho. No le queda para nada bien. No mis amores. Si se los recomiendo. Por la calidad. Y si les gusta el estilo. Pero. No me lo pondría. Lo van a ver aquí en el canal. Me lo van a ver. Esta vez que salga con él. Pero como blusa. Como blusa. Si voy a tratar de hacerle un invento. Así para ponérmelo como blusa. Porque la parte de arriba. Me encanta. Pero. Como vestido no. Y eso es todo. Por el video de hoy. Esas fueron las prendas. Que me estuvo mandando Shane. Les dije que me iban a ver. Muy diferente. De todos los videos. No sé. Me da mucha tristeza. El hecho de que. Hay muchas cosas. Que me encanta la calidad. Que son cosas que. Se ven muy elegantes. Que no parecen para nada. De tienda china. Pero que no me quedan. O que no son mi estilo. Que nunca me pondría. Pero todo está muy muy bueno. Muy bueno. Déjenme dicho en los comentarios. Obviamente. Cuál fue la prenda que mejor me quedó. Cuál fue la. Cuál es la prenda que tú usarías. Y la que no usarías. Porque. De verdad que. Hay para escoger. Díganme ahí ustedes. Que. Qué es lo que ustedes usarían. Y lo que no. Recuerden que todos los links. Se los dejo en la cajita de información. Al igual mi código de descuento. Yo me despido por el video de hoy. Y regálame una manita arriba. Si te gustó. Suscríbete al canal. Y activa la campanita de notificaciones. Compártelo en tus redes sociales. O con tus amigos. Si le quieres sacar una sonrisa. Hoy domingo. Pues. Compárteles este video. Para que se mueran de la risa. Ahí conmigo. Y yo les mando millones de besos. Donde quiera que estén. Y nos vemos en un próximo video. Chao.